Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude el culo. No te quites ahora, que tú solo empiezas, llueve la cabeza y sacude el culo. No te quites ahora, que tú solo empiezas, llueve la cabeza y sacude el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!